Corre la batalla, ¿no? ¡Nadie! ¡No! ¡Mírame, pues! ¡Esa está rígando! ¡Mírame! Por eso estoy en un de sus pedas. ¿Me me dio? ¡Oh! Voy a hablar mejor que ilusurante. Muy bien, y alguien en el público se va a hablar de cara de palo. Y con eso vamos a ir a continuación. Otro cara de palo. Otro cara de palo. Y otras, porque hombres y mujeres son infieles, pero tengan mucho cuidado, porque en la calle, a las ocho, se encuentran detectives para la infidelidad. Tomen nota. Respecto a la reina. Vamos. Si no, algo difícil. ¿Te tengo permiso? Que alguien te guste, no significa que me vas a cansar ni que me vas a cansar. Es un gusto, un gusto y pulido. Oye, ¿soy qué? Mira, de verdad que soy aburrida. Me siento cansada, lo que hago. ¿Y cuál es que quiero hablar? ¡Hablas! ¡Hablar, pues! 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 En julio del año pasado, mientras muchos celebraban por la patria, desde América Televisión se envía una verdadera guerra. Pero empecemos a meter el palo, que tengo todo en mi nada, como para que vengas a decir, bueno, yo soy una mujer de que tú, que es Kima, lo cual, nuestro Kima es una campana en el área de Phoenix, y el respeto ya tengo acá. Pero, eso no lo merece, entonces quiero que mencioné a ti, porque no... ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Tiene las encumbres en la cañita! ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Mi cara tampoco, tiene laolly! ¡Con la CER95! ¡Cuenta! ¡Sano! ¡Suscríbete al canal!